Hola, Bego. Hey, ¿qué tal? Chispeando, ¿eh? Buah, qué día hace hoy, ¿eh? No íbamos a salir, pero como dice Bego... Hay que salir aunque llueva, aunque te encuentres mal. Sí, así es, porque hoy ha sido un día impresionante. La verdad es que al final, es que aunque llueva, te da igual, ¿eh? Te da igual, pero... Porque pedazo ruta que nos ha hecho nuestro amigo Ricardo. Ahí va, ahí va. Buah, estoy... ya me he enamorado de estos barrancos, ¿eh? Íbamos de barranco en barranco y tira porque me toca. Y es una ruta de esas que dices, o la amas o la odias. Yo entiendo que hay gente que viene aquí y quiere bajar súper rápido, ir a tope, súper bien. Pero es que este tipo de rutas que vas ahí como... Yo he ido a un bobada mirando todo este barranco. Aventura, ¿no? Unos pedros los que tienes que mirar por dónde ir porque al principio quiero decir que... Eso, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo antes de que lo cuente yo. Esta mañana me he levantado e iba por ahí. Me he caído dos veces. Sí, se ha caído dos veces al principio. Y bueno, os contaremos un poco, ¿no? Ahora lo veréis en el vídeo. Os contaremos un poco porque yo creo que la importancia de que todos, absolutamente todos, podemos tener un mal día. Sí, bueno, es que yo últimamente tengo varios, ¿eh? Pero bueno, es normal. Pues tienes una semana mala o un par de salidas malas porque igual no estás en tu mejor estado mental o de forma y no te notas. Pero yo quiero decir que seguro que a más de uno le habrá pasado. Yo digo que es efecto cangrejo y hacia atrás. Hay gente que... A la gente que corre le pasa. O sea, que al principio estás ahí medio atolondrado, que te resbala, no te centras. Efecto cangrejo. Esto yo no lo sabía. No me lo había dicho, ¿eh? Me lo acabo de escuchar ahora. Seguro que me habrá pasado a uno que al principio estás que dices que hoy, hoy no llego. Estás fatal y al final empiezas a calentar, te vienes arriba y al final ha acabado tu... Yo creo que, bueno, os lo contaremos, ¿no? Pues yo le he dado un poquito de rueda, hemos ido despacito, ¿vale? Lo importante es no caer sin no hacerse daño. Yo siempre lo digo, poder hacer la ruta del día siguiente. Y cuando te pasan estas cosas, yo creo que lo bueno es decir, mira, en vez de ir a fuego, voy a intentar terminar. Y al principio digo, pues va, voy a dar espacio y ya... Sí. Es cuestión de seguir. Exacto, seguir y seguir. Y al final ya la verdad es que he entrado en calor, me he centrado y... No he venido de abajo. Me lo pasa fenomenal. Me lo pasa fenomenal. Bueno, ¿y qué pasa también hoy, eh? Ah, bueno, sí. Sí, porque lo veréis. Bueno, lo veréis. He estrenado casco, he estrenado equipación de Alpine Stars. Sí, va, a tope, a tope. Y nada, bueno, deciros que muchísimas gracias a todos. Primero a vosotros por apoyarme, porque gracias a vosotros pues las marcas se fijan un poco más en ti, ¿no? Y bueno, ya veréis, a partir de ahora, gracias a CDC y a la tienda con la que estoy, que es The Bike Run, puedo ir con Alpine Stars y sobre todo probar todos sus productos, meterle kilómetros, no se había dicho nada porque primero quiero meterle kilómetros y ya os contaré qué tal va, pero deciros muchísimas novedades. Bueno, ya lo veréis. Para empezar, tú que, yo siempre, a uno decía, ¿qué chaqueta más chula lleva Emilio? Voy a limpiar porque está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo. Esa chaqueta tan fea que tienes, horrible. Pero bueno, a uno le coge cariño a sus cosas, ¿no? Bueno, pero tengo que decir que hoy he ido con esto y tengo que admitir que tenía razón. Veo que algo específico, algo específico, transpira mucho mejor. Bueno, que sea de montaña, pues que esa chaqueta horrible de cuadros. Y bueno, ya comentaré, pero como sé que os gusta este tipo de cosas, voy a enseñar las rodilleras porque os digo, he cogido estas rodilleras ahora de Alpine Stars, ¿vale? Y bueno, decir que ya veréis, hay varios modelos de rodilleras de Alpine Stars que ya los tengo y los quiero catar, hay vídeos que yo creo que os van a gustar porque hay un modelo que es más rollo XT, otro más Al Mountain, que es este que llevo ahora. Sí, este que es una pelotita. Y otro más Endurero, bueno, ya veréis, ya veréis. Sí, suscribíos porque de verdad que os digo que me han enseñado cosas los compañeros. Yo quiero decir que estas, yo creo que son las que más se acoplan a ti. Sí. Pero bueno, las probaremos todas. Las probaremos. Hoy he hecho unos 40 kilómetros, ha sido cómodo, pero para mí 40 kilómetros, ya os digo, para el material no es nada. Hay que probarlo, ver si ceden, si no ceden, todo esto es lo que me gusta a mí enseñar. Y bueno, decir que gracias otra vez a CDC y a The Bike Run por permitirme probarlo todo. Y decir que además de Alpine Stars, yo lo meto para que lo sepan, ya os lo voy comentando ya, vamos a tener herramientas de Elting, tenemos también productos de limpieza, tenemos pedales, tenemos de todo. Ya veréis, ya veréis. Yo para mí es un mundo, cuando sacaste esa caja digo, yo la mitad de cosas ni las conozco. Ni las conocía, digo. Bueno, así que nada, que veréis muchas cosas nuevas en el canal y nada, muchísimas gracias a todos y ya sabéis, poco a poco os enseñaré cosas. Vamos a por esta ruta, a por los cañones. Sí, nada, disfruta de la... yo creo que si venís aquí tenéis la oportunidad que lo hagáis. Pero bueno, os tiene que gustar este tipo de rutas, que si no luego no dicen es que no me ha gustado nada. Vale, vale, pero gozar, gozar porque hay de todo. Bueno chicos, nada sabes, suscribiros y cualquier comentario por aquí, eh. Chao chicos. Estamos haciendo la conexión por aquí, para no hacerla por carretera y está todo mirado. Chopadísimo y con las ruedas empapadas de barro, perfecto. Sí, pende más cuidado. ¿Estás bien? Sí. ¿Te daño? No, la mano un poco. Justo. Bueno, menos mal que él. ¿Te has caído donde hicimos el vídeo? Que decíamos que te podías caer. O sea, qué puta, se ha rascado un poco el disco, espero que no se haya doblado. Se ha caído aquí. Te has caído justo donde dijimos en el vídeo. Ya. Se ha rascado, pero no se ha doblado. Es que lo veía bien. Tonta. Lo que os ha caído es que si lo comprobáis, aquí hay mucho... Está como jabonoso, hay zonas con musgo y demás. Y está complicada la cosa, ¿eh? Pero la rueda trasera no tiene grip. O ni la delantera. Si frenas, estás perdido. Lo importante es que si te caes y no te haces nada, por lo menos tienes ese toque de atención de cuidado que el terreno esté complicado. Me voy a tener que dedicar al Parchis. Estoy hoy. Qué buenos días. Joder. Qué rabia. Hoy, Diego, no tiene el día bueno. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues le doy un poquito de rueda, bajo la marcha y aseguramos. El otro día escuché, no me acuerdo quién era, lo poné aquí abajo porque se me ha pasado el nombre. Que se había lesionado en una carrera de DH. Y decía que antes de lesionarse ya lo sabía porque decía que no estaba al 100%. Y ya en el viaje de ida le estaba diciendo algo dentro de su cabeza. No compitas, que te la vas a pegar. Y mira, se la pegó. Os dejaré por aquí el enlace de Chicken Line. Porque son unos compañeros que llevan tiempo ya, un año haciendo podcast. Y es entretenido de ver. El tema de que no sea audiovisual, como es esto, como es el vídeo de YouTube, y sea más hablado, es muy ameno. Porque estés donde estés lo puedes escuchar. La cosa era esa, ¿no? Que cuando tienes el día malo, asume que lo tienes y lucha contra él y ya está. Para terminar la ruta. Bueno, pues hemos parado a almorzar el barranco del grajo. El barranco de la graja. Perdón, el barranco de la graja. Aquí el jefe se enfada. Mira, que está detrás. La carne está detrás, ¿no? A ver, a ver. Sí, sí, está detrás. Pues ahí lo pone. Búscalo. Barranco de la hoja, no. Barranco de las grajas. Barranco de las grajas. Eso es lo que acabamos de hacer. Y está lloviendo el aguachirri que digo yo. Sí, pensábamos que no íbamos a poder salir. Y estábamos diciendo si seguíamos o no. Y sí que seguimos. Hombre, y encima... Milka con oreo. Nada. Ahora me da, ¿eh? Eso va a hacer que sigamos. Hombre, ya te digo. Café no tomaremos, pero... Fuentecita. Siempre que hay agua es como... Hombre, la mitad de ruta tiene el fuente. Esta fuente tuya no la conocíamos, ¿verdad? El agua no mata. A ver, mira, coge el bocata. Mira, lo dejo el bocadillo que le he hecho con toda la morra del mundo. Bueno, hay un poco de tierra, pero la tierra... Son proteínas. Lo que no mata engorda. Esto, la puntita... Se la ha llevado él. Qué morro tiene. ¿Qué decías tú de la sobrasada en la montaña? Mirad. No os equivoquéis. Estoy hablando con la gallina, pero os tengo que decirlo. Una chica os quiere, cuando hace los bocadillos, te pone la puntita. La verdad es que tienes un morro bocadillo. Me encanta la punta del pan. Y me la ha puesto a mí. Ese la hago a él. Con el aceitito del pueblo. Mira, truquitos. Sobrasada con aceitito y algo de pusto catalana, ¿no? Lo que sea. Y... Qué cortito está. Vamos, vamos. Vamos a ello, vengo. Cómo cambia el terreno. Arranco de las grajas. Muy, muy cerradito, como veis. Wow. Terreno no definido. Que cuando entras a un barranco, es como entrar a otro mundo. Es una pasada. Super fan de los barrancos. Porque te metes en uno y no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Es que esa agua es tan cara. No es que te digas... Huele bastante mal. Bueno, entramos en otra senda nueva. Así que vamos a ver. Hoy el día, como veis, es muy inapacible. Está chispeando. Y demás. Y no sé cómo saldrá la grabación. Por el tema de las gotitas de agua en la lente. Pero, lo intentamos. Pues aquí ya, esto parece como un lecho de río, una rambla. ¡Hola! ¿Qué zona, eh? ¿Veis? Aquí hay que ir con cuidado. Porque las rocas estas están resbaladizas, eh, vengo. Muy buena, vengo. Bueno, hoy barranco tras barranco tiro porque me toca. Soy una fan de los barrancos. Mirad qué pasada. Es que es increíble lo que tenemos aquí, al lado de casa. Esto es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Meternos aquí en faena. ¡Hola! ¡Hola! Me encanta. Esto sí que son... Tenemos un grupo de WhatsApp. Los compañeros que hemos salido hoy. Y... Y somos los jabalís. En el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Por cosas como esta. Poco a poco. Claro, o sea, aquí es muy fácil romper cualquier cosa. Mirad cómo pasa. Lo dices. Fue que guay, eh. ¡Qué guapo! Mirad. Como veis, seguimos por el barranco. Esta piedra es de la que se hunde y se pega a la rueda. Hay que ir pedaleando y darle cadencia. A ver, nos está diciendo Ricardo que vamos a entrar al rincón del diablo. Eso suena ahí. Hay que nos encontramos. A ver, subidita. Bueno, mirad por aquí. No sé de dónde vamos. Quedamos por... Entre un bosque. Nunca había estado por aquí. Ya me he enamorado de esta ruta. Una pasada increíble. El poder ir por aquí, por esta sendita. Entre esta pinada que hay aquí. Que hemos ido por un barranco. Ahora por esta... Nos parece increíble lo que tenemos. Hay mucho árbol roto. Pero es que es... Impresionante. Nada, ya... Les contaremos al final, pero... Pero bueno, me está dejando. Pero bueno, me está dejando. Estoy cerrando yo. Hoy tengo a Supervego. ¿Qué es esto? Que se lo está pasando bomba. ¿Qué? Que yo estoy pasando muy loca. ¿Por qué? Que se está quedando muy loca con esta ruta de hoy. Ah, dice que se está quedando muy loca con esta ruta de hoy. Llevas el cordón desatado, el derecho. Ahora no, ya, para. ¿Cordón desatado o para? Bueno, me pillo ya en las zapas nuevas. ¿Cordón desatado? Hay que parar sí o sí. Bueno, pues como veis, hemos hecho una sendera de bajada otra vez. Y hemos sacado aquí otra vez. El mismo barranco, más adelante, que da ya poquito. Y seguimos. Bueno, es terreno físicamente duro, ¿eh? Que es que en todo momento atento. Ya os lo digo, hay días para todo. Y este día de aventura se la dejo. Creo que nos equivocamos. Como veis, hay varias trazadas. Era por aquí. Era por aquí la trazada. Por eso digo que hay que estar al centro. Es por aquí. Gracias, Ricardo. Es por aquí. Mira, mira, mira. Sigo aquí al guía. Aquí toda la troupe. Que reventón, dice Javi. Esta ruta, Javi, estoy diciendo que es de las que o te encantan o la odias. ¿Eh? Pero claro, tiene que gustar esto porque es rollo aventura. Mira, mira qué sitios, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira qué zonas. Claro, esto en seco sin problemas, pero hoy... ¿Bien, Bego? ¿Bien, Bego? Que te puedes dar la oscura de tu vida, así que es divertido también. Ahí se va. No sé apreciar del todo, por supuesto, en el vídeo, pero... Pero cuando coges una zona que se hunde... Se va muchísimo, mojaditas. Va desvalando. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Ahí Ruta terminada Y vamos a casa antes de que nos llueva Sí Pero nos hemos mojado a primera hora y ahora no nos queremos volver a mojar Bueno, allá da igual que te mojas Allá da igual Así que chau chicos, chau, veo Adiós